Con huertas estamos trabajando también muy fuerte abriendo nuevos espacios productivos que nosotros llamamos huertas protegidas. Estamos inaugurando una en el barrio Don Bosco II, otra en el barrio Parque Industrial, la segunda huerta que estamos haciendo en Parque Industrial. Bueno, y en el interior de la provincia trabajando con los municipios que, sobre todo en el norte, muy fuerte, donde la cuestión productiva está tomando nuevamente ribetes importantes, donde la gente nuevamente se está volcando a la producción. Aunque sea en producción familiar, pero la gente nuevamente tiene dentro de su lógica familiar la cuestión productiva, que eso es muy importante no solo para las familias, sino también para los jóvenes, los niños que ven a los padres trabajando con un proyecto productivo que entendemos que si esto se vincula directamente con el turismo, sobre todo en el norte, con todas las infraestructuras que se está haciendo, la formación de emprendedores para vincular la producción con el turismo es una cuestión muy interesante para tenerla en cuenta. La gente empieza a valorar que producir en su casa, además de la producción orgánica, de producción sana, de producir alimentos saludables, sin la incorporación de ningún tipo de químico, la cuestión económica y el bolsillo empieza realmente a tener una importancia superior. Y además otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo, lo que decíamos recién, más allá de la cuestión productiva, dinamizar a una familia a través del trabajo y la capacitación, el seguimiento técnico del PRODA es permanente de manera que nosotros vemos que hay muchísima, cada vez más interés y cada vez más demanda de familias del interior y también de los barrios de producir en sus domicilios. Gracias por ver el video.